Esta noche nos vamos de rumba, una locura Mira, acabamos de cambiar, hablando de mantenimiento, la junta de salida del embudo de salida del inodoro de un barco que estaba montado al revés, por eso entraba agua, salía, pero también entraba un poco, estaba montada al revés. Esta es el embudo de salida, ¿Ves? Está deteriorado, estaba montado al revés, salía agua por aquí, en vez de estar puesto así, estaba puesto así. Entonces, una cosa importante cuando hagáis el mantenimiento de las gomas, las juntas de un inodoro, este en concreto es la marca Japsco, que es el más habitual, siempre intentad ponerle lubricante de teflón, el PTFE es teflón. ¿Qué pasa con el teflón? Que no es agresivo, no deshace la goma, no la estropea. Bueno, ya tenemos el émbolo ya todo fijo, los tubos, las tuberías todas apretadas, recogemos un poquito el agua, si queremos siempre va a caer agua y lo tenemos listo para funcionar por lo menos un año en condiciones sin mantenimiento. Ya solo nos queda abrir los pasacascos, y perfectamente, funciona perfectamente, sin atascarse, y es súper fino. Recuerda que es un descanso, cuando tienes el inodoro que te funciona bien, ves como saca agua, evacúa, saca, recoge, y aquí no entra ni una gota, perfecto. Otra cosa importante, cuando apretéis los tornillos, estos tornillos hacen mucha fuerza, pero están montados sobre una base de plástico. Si apretáis mucho, podéis quebrar la base de plástico, con lo cual tenéis que cambiar todo el sistema, todo el émbolo, solo un poquito. Entonces, otra cosa importante, antes de que pongáis el émbolo dentro del tubo, también, para que os funcione mejor durante bastantes meses más, un poquito de grasita de teflón. Un poquito. Y esto os va a asegurar de que el émbolo funcione durante seis meses por lo menos, sin atascarse o ponerse duro cuando lo accionas. Lo mismo que las bridas, todo funciona muchísimo mejor con un poquito de teflón, teflón seco. Bueno, ya tenemos el émbolo ya todo fijo, los tubos, las tuberías todas apretadas, recogemos un poquito el agua, si queremos, siempre va a caer agua, y lo tenemos listo para funcionar por lo menos un año en condiciones sin mantenimiento. Esta es la bolsa ya vacía, bueno, ha sobrado alguna cosita que siempre te dan alguna pieza extra, por si se te pierde, y esta es la bolsa vacía del kit de recambio de inodoro de Japsco. Aquí tienes todo el esquema de las piezas como se ensamblan, y estas son las piezas viejas que hemos cambiado. Hace una hora que hemos cambiado las gomas, las juntas, tenemos los pasacascos abiertos, y aquí no ha entrado ni gota. O sea, que vale la pena. Es un kit que puede parecer caro, pero ya me acuerdo.